Y hola que tal chicos, como estan mis Kreeks, espero que se encuentren, muy bien Y pues bueno chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito Y mis Kreeks, el dia de hoy vamos a estar sacando la nueva arma de Luke Royale Porque la verdad hermano, esta bastante bonita Miren esa animacion que tiene, como de agua, o algo parecido Y pues bueno, vemos que tiene atributos, como uno de penetración de armadura Uno de cargador y menos uno de velocidad de recarga En realidad hermano, no se cuanto pegue esta arma, asi que la vamos a estar sacando para probarla Aunque me gustaría que tenga daño, porque esta arma a mi parecer, siento que tiene muy poco daño Espero que me salga chicos, vamos a empezar a girar Asi que todo el mundo deje su like mis Kreeks, para la buena suerte, vamos, vamos Vamos bro, tiro uno por aqui, tiro uno de 10 Vale, tengo 127 mas, ojito que tengo mas de 100 bro Parece que se vino, nos salio la tercera girada A la bestia mis Kreeks, perfecto, estoy reclamando esto rapidamente Ahi esta muy bien, y me la voy a equipar de una vez Espérate Kreeks, donde esta, donde esta esta arma chicos A ver, creo que, uuuh, es la primera skin De la M24, perfecto, ya hacía falta tener una skin La voy a mostrarte en el lobby, y asi se veria tu payaso favorito Espero pudierla encontrar en la partida chicos Ya que siempre que intento buscar una arma, no me aparece Y listo mis Kreeks, ya me encuentro por aqui en la nube voladora Y ustedes ya se han de imaginar a que lugar voy Y si, me voy a Mike Towers Perfecto mis Kreeks, vamos a ver cuantas personas caen por aca Y ojo, porque veo que cayeron un punton eh Será que me estan buscando por ser verde Bueno, no lo sabemos chicos Asi que voy a caer directamente hacia abajo Vamos, vamos, vale, recuerden que estamos en busca de esta arma chicos Acabo de encontrar un M4-1, no es la que estoy buscando Pero, a ver, a ver si me puedo bajar unos cuantos eh Uy, que tiro A la bestia, un luaker Muy bien, sigamos por aca Que mas tenemos mis Kreeks Agarro eso rapidamente Espero poder encontrar en realidad, les digo mis Kreeks Poder encontrar esa arma que siempre la que estoy buscando no la encuentro A ver, por aca parece que había algún bozaico agresivo Agarramos eso Ahi esta Me equivoque, lo agarro nuevamente A ver, espérate, espérate bro Que, y ese compa bro Y le de un ciento y no se cuanto Perfecto chicos Miren, aquí esta la M24 A la vez de que suerte Uy bro, miren, yo la tengo por fin Bueno, ahora espero hacerme unas cuantas kills Con esta arma chicos No la suelo agarrar casi nunca Así que se me va a dificultar un poco Y si se fijan esta arma es de franco O sea, es un franco literalmente Necesito Balas de AW Va a ser un poquito difícil encontrarlas eh Uy mis cracks Ni saben a quien acabo de ver Parece que lo vi al criminal verde Cerca de aquí Me voy a llegar Ese criminal verde debe ser mío El único criminal que existe es tu payaso favorito A ver, a ver si lo puedo encontrar Pírate Krik Pírate Krik Acá tenemos uno No, ¿A dónde ibas hermano? Bueno, por el criminal seguramente está por ahí Uy, ¿Cómo? Si me acabo de pasear loco Pírate, pírate, pírate bro No ¿Cómo no le di eso? Vamos, lo acabo de ver No huyas, cobarde Ah, mamoncito el criminal, ¿no? Pero yo lo reviento Y me contó esa aquí, Luis Krik Le voy a hacer el emote, le voy a hacer el emote Así quedó ese criminal, mis Krik Muerto en el piso Perfecto, hemos acabado con nuestro siguiente objetivo Ya tenemos el arma Ahora nada más me debo preocupar En ganar esta partida ¿Será posible? No lo sabemos Quédense hasta el final Ojo 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 Me vino con M10 pisada y todo Y no nos pudo ganar A llorar con tu mamá Miren a quién tenemos por allá Vamos, le tengo que dar en la cabeza No Qué malo Qué malo soy, loco Ah, ya no la puedo ver Pírate, pírate, Krik Ahí está Uno por ahí El último La cabeza No Vamos Y finalmente la pudimos matar igualmente Aunque no fue en la cabeza Pero cuenta Es una nueva técnica de la Universidad de Washington Perfecto, ya me estoy adaptando un poquito más A esta nueva arma, chicos La verdad siento que si pudiera manejarla bien al 100% Podría hacer mucho daño, eh Uy, ya están quedando nada más 14 personitas A las 13 porque acaban de eliminar a uno Vale, me voy a apresurar para buscar más gente Porque esto se tiene que poner bueno Uy, acabo de ver algo Vamos En la cabeza, Krik Uy, ese compa está un poco agresivo, eh Pírate, pírate, Krik Y lo peor es que me estoy quedando sin balas No me la puedo creer A ver Uf, qué buena Me estoy quedando sin balas, chicos Tengo mis últimas cuatro balitas Vamos Tengo el cuerpo, pero lo mato Me tiro ese reolito a Santa Claus Le damos un poquito de daño ahí ¡No! ¿Y para dónde ibas, Krik? Vale, perfecto Lo hemos matado, pero con la otra arma Porque no tenía escapatoria si me enfrentaba A mí se me hace querer ma... Ahora tendré que ir en busca de más balas de AW Porque tengo mis últimas dos Y no creo que aguante esta Estas dos balas, chicos Hasta el final de la partida, eh Uy, miren a quién tenemos por acá ¡Vamos! ¡Ojo! Se puso un poco fea la cosa Tengo mi última balita y mi última pared Siento que es imposible matar a esa persona Mejor me voy a alejar Vamos a usar la estrategia para poder ganar esto Atentos ¡Uy! Le dimos en toda la cabeza Ese era el tiro que estaba esperando desde hace rato Así que, hermano Ustedes ya saben lo que tienen que hacer Por que ese buen tiro Dejan su like a este video Déjate un like que yo lo vea A ver, balitas, balitas Me acabo de quedar sin balas, chicos Ahora sí se viene el problema, eh Tranquilo, hombre Tranquilo Ojo, por acá tenemos a mi siguiente víctima, chicos A ver, a ver, ojito Quiero hacer la migración No me la puedo creer Eso no era parte del plan No sé si confiarme, eh Porque luego me pueden traicionar No lo sé, Rick Parece falso A ver, a ver, a mí me dio una pared Eh, perfecto Vamos a confiar en él un poco, eh Pueda que sí me diga la verdad Es más, acabo de encontrar Diez balitas de franco Perfecto Ya quedan las últimas cinco personas Muy atentos Porque se puede venir al final Acabo de ver a uno más ¡Vamos! ¡Vamos! En la cabeza, Greg En la cabeza Aunque es muy difícil Ahí está Ponemos eso por ahí Y me lo mató el otro Perfecto Al final le regalamos la kill Y ojito porque queda la última persona Y quedaríamos libres Mi amigo y yo ¡No! ¿Cómo pude confiarme? ¡Hala, bestia! Mis cracks Como pica ese compa Mírate, pero le voy a intentar dar la cabeza ¡Uy! Ahí salió el tiro, chicos Yo sabía que podía hacerlo ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Qué buena jugada! ¡Uy! Los likes que me están lloviendo, chicos ¡Hala, bestia, bro! ¿Ahora dónde está mi compañero? A ver Ahí lo tenemos Perfecto ¿Será que quiere pelear? ¿O qué será que quiere hacer? ¿Será que le regalamos la partida? Más bien es la pregunta que me estoy haciendo ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Está haciendo mote! A ver, yo le voy a hacer el muertito ¡El muertito! ¡Oh! ¡La quiere a puños! ¡La quiere a puños, chicos! Pero no Yo le regalaré la partida Seguramente es un seguidor Que estuvo Muy ansioso por conocerme ¡Nos vemos, crack! Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué no me morí yo? Si era el que estaba primero en la zona Bueno Ya que no le pudimos dejar esa partida F en el chat Y bueno, chicos Ha sido todo por hoy Espero que les haya encantado este video Probando la nueva arma De luz royal Y mis crics Pueden ver en los comentarios ¿Qué tal les pareció? Si ustedes igualmente ya la sacaron o no Háganmelo saber Así que bueno Se me cuidan mucho Y nos vemos ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!